Aquí voy a hacer un arroz con repollo y ajo. Ahorita aquí tengo una taza de arroz y le voy a poner dos tazas de caldo de pollo. También tengo aquí ajo, dos ajos picados y algo de repollo. No sé cuánto le voy a poner, pero puede ser que le ponga la mitad o un poquito más de la mitad. No creo que todo para que no quede muy apretado. Pero esto es lo que voy a hacer. Les voy a ir enseñando cómo lo estoy dejando dorar. Ahorita que se dore muy bien. Ya lo lavé. Y vamos a esperar que se dore para de ahí ponerle lo que es el ajo y el repollo. Ya que se dore un poquito el ajo y el repollo, entonces de ahí le vamos a poner lo que es el caldo de pollo. Con una cucharada de mantequilla. Y va a ser todo. Ya si ustedes lo prueban, mi caldo de pollo ya tiene sal. Ahora, ustedes le pueden poner sal, le pueden poner una pasta de caldo de pollo. Como quieran ponerle, ¿ok? Y ya va a ser todo. Lo dejan hervir hasta que ya esté. La razón que yo no le voy a poner más verdura, no le voy a poner otra cosa, va a ser porque lo que voy a comer hoy ya lleva verdura. Entonces, no quiero ponerle verdura a esto y luego comer verdura con lo que voy a comer. Entonces, por eso lo voy a hacer así nada más. Y lo vamos a dorar. Y ahorita les enseño cómo voy a... Ya cuando ponga el ajo y el repollo, les enseño. Ok, aquí ya está cambiando de color el arroz. Ya ahorita le voy a poner aquí lo que es el ajo y el repollo. Aquí ya le puse lo que es el repollo y el ajo. Lo estoy dorando un poquito nada más. Y le puse como una cucharada y media de aceite para que se dorara el arroz. Con una taza de arroz. Y aquí ya se está dorando un poquito. Y ya en cuanto se dore, que ya vean ustedes que ok, ya. Es tiempo de ponerle lo que es el caldito de pollo. Lo vamos a poner con una cucharada de mantequilla. Y ya lo vamos a dejar hervir. Allá va esto. Y aquí va el caldo. Le voy a poner la cucharada de mantequilla y ya lo voy a tapar. Bueno, así queda el arroz ya cocido. Miren cómo quedó. Ya está listo para servir. Ok, ojalá lo puedan hacer y lo disfruten. Ok, nos vemos para la siguiente. Gracias. Bye.